Estamos a viernes y aunque estemos inmersos en una marea auténtica de restricciones, limitaciones, horarios, cancelaciones también como consecuencia, pero a pesar de todo eso hay agenda y hay oportunidades para que este fin de semana, tanto en Marbella como en el resto de la Costa del Sol, podamos disfrutar de algunas actividades, hay obras de teatro que han cambiado el horario, hay algunas de estas acciones que se amoldan incluso en el formato, pasan a ser formato digital, así que de todo esto se ha estado informando durante estos últimos días Alejandro y ya viene con la agenda bajo el brazo. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas. Muy bien. No has parado hasta que te has cargado al otro colaborador. Efectivamente. Ya Camilo el pobre no puede venir, no diremos los motivos, tú te has encargado de liquidarlo. No he dejado ni pruebas. Madre mía, sí que tengo que tratarle bien porque lo siguiente es que esté Alejandro la semana que viene presentando. Date con ojo. Sí, sí, ya después de todo no me quiso decir Camilo lo que había pasado. Camilo, gracias por haber estado con nosotros. Siento que te hayas tenido que enfrentar a este rubio pelirrojo. El foco, el foco rosa. El foco, no, no, es que hay un dilema. En Instagram ahora mismo tenemos puesto una encuesta si eres rubio o pelirrojo, así que la gente que vote. Bueno, vamos a repasar la agenda, a ver, ¿qué nos traes? Vamos a dar un repasillo. Pues sobre todo recordar que la compra online es lo más aceptable para la venta de tickets y todo eso, para tener el menos contacto posible ahora mismo y recordar sobre todo eso. Sí, porque aunque los teatros tienen las taquillas funcionando como tal, pero bueno, todos se pueden comprar online. La página de mi entrada lo tenemos todos. Empezamos la agenda con Marbella y con La luna en cazo, que es un espectáculo que está ambientado para todos los públicos y viene de la mano de Albert Vila con colaboración de Jordi Farguera. Lo trae la compañía La Petita, a ver si me sale. A ver, a ver. Malumagula. Malumagula, has estado enseñando todo el rato. Malumagula. No te hará ayudadoris, ¿no? Porque ayer no le salía. Esta compañía también se trata, ha tratado mucho también temas con infantes y temas para bebés, ha producido muchos espectáculos para los más pequeños y ahora nos trae uno para todos los públicos aquí en Marbella. Bueno, pues creo que son dos pases, ¿no? Son dos pases, lo tenemos a las 12 y a las 5 y sería en el Teatro Ciudad de Marbella. En el Teatro Ciudad de Marbella, ya sabéis, el domingo, obra que, bueno, puedo decir que es infantil, pero al final la disfruta toda la familia, ¿no? Porque los niños, lógicamente, no van solos, por lo cual también estos espectáculos siempre son un poquito más entretenidos para los mayores. La luna en un cazo. En un cazo. Bueno, por fin parece que Manu Sánchez le tendremos en Marbella porque creo que este espectáculo estaba previsto para el mes de mayo, en pleno confinamiento lo han tenido que pasar y por los pelos no tienen que suspensarlo tan bien. Por fin llega el gran Manu Sánchez. Gran, bueno, no solo porque mide dos metros el tío, que es bastante alto. ¿Mide dos metros? Dos metros mide el tío. Si no por el pedazo de artista que es, la verdad, un orgullo tenerlo como un personaje andaluz. Sí, sí, y además viene mucho por Marbella, ¿eh? Tiene, pasa mucho tiempo de vacaciones, viene muchas veces a descansar a Marbella. Yo soy joven, pero me acuerdo de cuando empezó, porque yo veía mucho Canal Sur y empezó con Hagamos el Humor, que era un programa así como que contaban chistes y tal, y empezó a salir, luego ya colgados con Manu y tal, y un pedazo de artista. O sea, tú eres fan de Manu Sánchez. Soy fan, soy fan. ¿Vas a ir a verle? Luego intenta, comprando los tickets por mi entrada, por online. No, tú intentas colarte, ¿no? Seguro. Lo intentaremos. ¿Ves? Ya lo sé yo. Ahora se va a poner aquí bien de que va a comprar la entrada. Bueno, ¿con qué viene? ¿Con qué espectáculo trae? Nos trae en directo, que es un monólogo que está cargado de risa, es un monólogo actual, que también hay que echarse unas cuantas risas con el tema, porque aunque sea algo complicado, pues también tenemos que ponerla a mejor cara algunas veces. Así que nos trae un monólogo bastante entretenido. ¿Dónde lo tenemos? Pues en el Teatro de Cultura y Enseñanza de la Tenencia y Alcaldía de San Pedro. Bueno, exactamente. En la alcoholera, ¿no? Me parece que es. Y también tenemos dos pases, por la mañana y por la tarde. Este domingo a las 12 y media y a las 4 y media. Comparadas las entradas, si es que queda alguna, no lo sé, porque Manuel Sánchez tiene mucho tirón, porque los aforos también son reducidos. Tanto en el Teatro Ciudad de Marbella como en la alcoholera, el aforo también está reducido, ya que estamos en fase 4. Así que esas dos propuestas para Marbella, para el teatro, tanto la infantil, la luna en un cazo, como para los adultos en San Pedro con Manu Sánchez. Nos vamos a Mijas. ¿Qué Mijas? Nos vamos a Mijas, pero aunque estamos toda Andalucía de celebración, porque el 16 de noviembre se celebra el décimo aniversario en el que nombraron al flamenco como Patrimonio Cultural y Materia de la Humanidad. Así que todas las peñas están de celebración. ¿Por qué nos vamos a Mijas? Porque allí pasa el circuito por las peñas de Andalucía en el que podemos contar con el arte de los califas. Que es, contamos con Antonio García como el califa y Antonio Migueles como el hijo del califa. Así que tenemos flamenco para rato. ¿En qué peña sería? Pues en la peña Unión del Cante, en calle Camino Campanales del cortijo Don Elías Mijas Costa. Este sábado, 14 de noviembre a las 4. Perfecto, pues buen flamenco en Mijas, en concreto, bueno, pues con este espectáculo, con esta peña flamenca, con toda esta actividad. Tenemos también en Málaga, por ejemplo, alguna propuesta interesante que has encontrado. En Málaga tenemos un poquito de teatro con la obra Ars Mandi, Arte de Amar, del autor Chico García, que es una adaptación teatral de la obra poética de Ovidio, de Ars Mandi. ¿Cuándo podemos disfrutar de esto? Pues hoy, a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural María Victoria Atencia. ¿De qué trata esta obra? Pues esta obra, básicamente, la adaptación de Chico García nos lleva al poema de Ovidio, pero no desentraña todo su mensaje que él quería transmitir, ¿verdad? El cual es, básicamente, la igualdad entre hombres y mujeres. Se puede considerar este poema como el primer tratado de igualdad de género de la historia, ya que fue escrito hace más de 2.000 años. Curioso. Bueno, pues Ars Mandi, en este caso, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, a las 4 de la tarde, en Málaga, pero creo que también se puede seguir. También se puede ver en streaming. Bueno, pues aquel que no vaya a verlo, a través de streaming, puede seguirlo. En el Teatro Cánovas tenemos también propuesta en torno casi al mundo circense, ¿no? Al mundo circense. Nos llega Acróbata y Arlequín, que, como su nombre indica, pues un poco de todo, un poco de acrobacia, un poco de payaso, engloba un poco de todo, pero sobre todo enfocado a la música. Tiene canto lírico, tiene piano en directo, tiene muchos tipos de música, y la verdad es que no hay que perder eso. Lo demás es títeres, sombras, proyecciones, en general. ¿Dónde? Recordamos, en el Teatro Cánovas, como bien ha dicho Roberto, mañana y el domingo a las 12. A las 12. También es espectáculo infantil, o sea que también para todos los públicos. Y tenemos también una propuesta curiosa que aúna el teatro con las plataformas digitales, ¿no? Sí, es una unión. De parte de Dani Rovira nos llega Odio, segundo asalto, que también es un monólogo sobre los temas actuales, como el de Manu Sánchez, pero enfocado de otra forma también porque no deja a nadie diferente y se mete con todo el mundo, ¿sabes? O lo odia o lo ama. Así que no hay que perdérselo. Recordad también que Dani Rovira acaba de salir de un problema que ha tenido un cáncer hace poco, un informe de Hopkins, creo que era su tipo, y se ve que se está recuperando y está volviendo a la escenario y lo hace en el mejor sitio del mundo, Málaga. Además, creo que el espectáculo, el monólogo, se va a grabar, ¿no? Y luego va a ser también, bueno, pues un... Se va a grabar en exclusiva para Netflix y luego se emite. Lo mejor es que vayamos a verlo, ya que tenemos la oportunidad de verlo en vivo y no verlo en Netflix, que lo puede ver todo el mundo después. Pues también en dos pases, ¿no? También por la mañana y por la tarde. Nos vamos a acostumbrar a ir al teatro por la mañana, ¿eh? Sí, sí. Nos deja la hora de comer y descanso. Sí, como ahora ya no hay otra opción porque a las 6 tiene que estar todo cerrado. A las 12 y a las 6. A las 12 y a las 4, ¿no? A las 12 y a las 4, perdón. Odio, ¿eh? Segundo asalto, es como se denomina este espectáculo. Y tenemos también, queríamos recordar hoy, la presentación del libro de Ana Eugenia, ¿no? Efectivamente, el cual se llama Una instalación en Berlín. ¿Qué tiene de novedoso esto? Pues que la presentación la va a hacer Ana Eugenia Venegas a través de Zoom. ¿De Zoom? Que nosotros lo utilizamos mucho por aquí. Pues sí, a través de Zoom, a través, por ejemplo, de las redes sociales, buscáis a Ana Eugenia Venegas y sale el enlace, el link que tenemos que pinchar. En su Facebook podéis encontrar toda la información. Y allí, además, porque el otro día nos contaba, ¿no?, en la conexión que tuvimos que, bueno, pues va a haber oportunidad de música, porque tiene algo de cante, va a tener invitados, van a hacer videos, proyecciones, va a ser dinámico y va a tener un poquito de todo esa presentación que va a ser hoy a las 7, ¿no? A las 7. Recordemos que la editorial es al Golfo y que será a las 7. Exacto. Como es el día de las bibliotecas, aprovechamos también para recordaros que hay bibliotecas, librerías, mejor dicho, que hay librerías digitales online que, bueno, pues también tienen potencial y talento local, como es, en este caso, la librería Alfaqueque. Por si queréis comprar algún libro, librerialfaqueque.com. Bueno, pues listos, un poquito de todo, un poquito de teatro, que es principalmente lo que ahora está funcionando a medio gas y están siendo auténticos campeones tanto las compañías, los que lo programan y, por supuesto, quienes se ponen sobre las tablas. Así que, que por lo menos, con el aforo limitado, pero las butacas estén ocupadas, que así, por lo menos, el actor se va a sentir un poquito más resguardado. Gracias, Alejandro. Mucho de nada. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Pórtate bien, ¿eh? Ya veremos. No, no, pórtate bien. Y al fin de... Sí, pero el fin de está muy mermado. Tú a las seis ya no puedes estar en los bares, tienes que ir y a casa. Pero puedo estar en otro sitio hasta las diez. ¿Qué sitios? Bueno, ya me descubrirás dónde vas. ¿Dónde va la gente después de las seis? Claro, ya estoy mayor y yo pienso, te da un paso al paso marítimo, ¿no? Pero él seguro que tiene alguna idea. A ver si me lo cuenta. ¿Eres futbolero? Sí, un poco sé. ¿Cómo quedó ayer la Selección Sub-21? Tanto no soy. Ah, ¿tanto no? Bueno, pues ayer estuve jugando la Selección Sub-21 contra Islas, contra Islas Feroe y ganó. Le dimos suerte en Marbella. Les tenemos durante estos días. Y bueno, pues si queréis vemos algunas imágenes de cómo eran los previos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!